El día de hoy en la casa de los cuernudos estaremos reaccionando al capítulo número 5 que esta vez si Roberto subió en su momento a partir de las 3 de la tarde puedes encontrarlo en su página y vamos a ver que nos depara este capítulo pero ya de fondo estamos viendo que va a haber alguna serie de besos así que suscríbete para estar al tanto de lo que esté pasando en la casa de los cuernudos así que vamos a comenzar con el video A la cuenta de 3 se van a dar el beso 1, 2, van a hacer un beso de 10 segundos 1 Ok amigos dejé que los chicos se relajaran un poco pero vamos con los retos hoy vamos a vendarlos con retos de besos a ciegas así que pues bueno que comience el barullo ánimo chicos bajen por favor que hoy tenemos buenos retos Estuve toda la tarde fuera amigos este vamos a ver como andan que plan que ánimo está en el día de hoy ánimo mariano como está Muy buena la iniciativa de besos y ahora vamos a ver entre mujeres ya vimos en la vista previa Todo chido Oye que que todos en pijamita Y eso acompáñenme chicos vénganse vénganse ya saben que cuando hay plato hay desmadre Otra vez a las algo padre tomen asiento chicos por favor aquí Vayan tomando asiento por favor como vayan viendo como se vayan acomodando Hagan espacio para todos Roberto quiero que cheques esas putas cámaras esta perra me quiso envenenar Uy la sogra en esa sexy pijama banda Pero ya que usándola luego luego a Diana Veme como ando de temblorosa Óyelo bien si en la noche la m*** yo no sé Pero 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 que de que le dice Papita La picante Roberto llegando y luego luego los vergasos Señora Ya lo platicamos Siéntense por favor Ya luego platicamos de eso Ya luego platicamos de eso Les voy a contar como está el asunto Tengo por aquí vendas Para cada uno de ustedes El día de hoy Así como ustedes están sentados Voy a vendarlos A cada uno Y aquí tengo sus nombres en este plato Al azar Los vamos a escoger Y con el que se toquen Sin que ustedes sepan Los vamos a jalar para otro lado Y se van a besar Sin saber a quien están besando No m*** Como que vendados El run idea Ojalá me toque con El viejito Pero el diper Uy como que vendados Vanda Al rato me toque con el mariano Con el macho No tan bien locos Uy ojalá que me toque con mi esposa Puede tocar Si 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 No con nadie más Solo con ella Ok Es al azar este reto Entonces no sabemos a quien le va a tocar Aquí los boletitos están Los nombres de cada uno Entonces es al azar Ya cuando estén sentados Deben de guardar silencio Y si me toca con una mujer Ahora cuenta que si te toca Lo único que pudiera llegar a tocar es Mujer Pero hombre con hombre no Ese de Roberto quiere ver tijerazos Pero no espadazos Vale Si se fijaron Que también hicieron el juego eso de la venda Así como que si me puse nervioso Dije Valió madre Que va a pasar aquí Loco Dicen Besos De besos Dije Valió madre Me van a querer meter con un cabrón Ya ven que El pinche del macho Me besó el cuello El güey Y esa pinche carrilla Que trae producción conmigo Como que si me pone así Como que me pone nervioso Pero ya Al mariano lo pone cachón Debe ser otro hombre Lo vi que Que escuché Que dijeron Hombre con hombre No va Dije Bendito sea Dios Vamos a ir los vendados Vendándolos aquí La producción me va a ayudar a Poderlos vendar Les voy a explicar Cómo está el juego El día de hoy En este plato Yo tengo los nombres De cada uno de ustedes Y así como ustedes Están sentados Voy a vendarlos A todos Hay una regla Que se debe de cumplir Muy buena Y muy específica De este juego Es Prohibido hablar También se deben de poner Una posición Donde no sientan Uno al otro Su piel Ni nada Como aquí Que están un poco pegados Para que no sepan Quién va a ser el elegido Como les toque el nombre Y así vendados Me los voy yo a llevar A un lado En la parte de por acá Y va a haber Un beso A ciegas No mames Acabo este reto Con los ojos vendados Espero y que Supongo que Isabel Es el más ganado En toda la temporada Banda Él no tiene nada Que perder Definitivamente Tiene a la nuera A la interesada Y ahora vamos a ver A quién le toqué ese beso Porque incluso con la Hemera del macho Ya estuvo besándosela No me toque con Esa pinche Deja de Paulina Se pasó de Pero no mames Los putos Esos de De Anaí Neta Se vieron muy ricos Van a haber Tres Diferentes Personas que voy a escoger Al azar Con otras tres Con las que se van a dar el beso Vale Yo quiero hacer las cosas Bien con mi chica Entonces Pues Como les digo Al que les toque Les toque Al final Van a regresar Y los vamos a seguir sentando De la misma manera Donde están Ya estando fuera Mientras después del beso Si se va a revelar Con quién se besaron Nada más ustedes van a saber Si ustedes quieren mantener Su secreto Con quién se besaron Pues ahí se lo mantienen Porque nadie de los demás Va a saber Quién besó a quién Entonces Pues bueno Voy a pedir a producción Que me ayude Para vendarlos a todos Mucha suerte chicos Vamos a ver Si el boleto Que escoja Nada más Lo vamos a ir jalando De su asiento ¿Se imaginan Manda que las tuviera Besar a la nuera? No Estaría bien cabrón Eso No vamos a mencionar Nombres para que los demás No sepan Es más Vamos a poner aquí Una musiquita Para que Para que Para que no Este No escuchen Quién se va Quién se va Ok chicos Es momento De elegir Recuerden No pueden hablar Se tienen que mantener De esta manera Y si son elegidos Por el azar Pues Solo lo vamos a jalar De sus asientos Vale No y fíjate Que el juego Del vendaje La verdad A mi Esos tipos de juegos No me gustan Porque pues son juegos Como para morritos Y pues no Yo ya soy una mujer Madura O sea una Y pues yo La verdad Yo no quería Que me tocara Besar Al perro de Mariano No 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 Es hijo de su madre Al macho Menos Y pues a los morritos No la verdad Ellos que Que me pueden hacer La verdad No yo soy La señora busca Pues uno mayor Pero no quiere Los que estén ahí Supongo que Quiere pues alguien más Joder al mamado Luego luego Con el mamado Ese sí Soy una mujer Ese Con mucha experiencia ¿No? Y pues yo necesito Un macho de verdad No como ese Que se hace pasar Por líder Pues bueno Vamos a ver ¿Quieres escoger tú Uno? Escoge uno Ok Bueno Vale La esposa del macho Ok chicos Recuerden No pueden hacer ruido Y de hecho Vamos a ponerse Un poquito de musiquita Ahí Puedes ponerse Una de mis rolitas Aquí para que haya música Vamos a jalar A las primeras dos personas No pueden hablar chicos Hasta parece que el macho Lo decretó Le tocó con su esposa Aquí la que Perdió en estos momentos Es campanita Porque su cara de Pues bueno En lo del vendaje Me sentí un poco Desagusto Porque soy bien desesperada No me gusta Luego sin ver Y las pestañas Y todo el pedo Soy súper desesperada Pero esperaba Que me tocara con Dipper La verdad Ok Pues los nombres Fueron elegidos Recuerden No pueden hablar Ni cuando se estén besando Pueden hablar Sin tocar A otras personas Muy bien Veremos Como reaccionan Ahí Al beso del macho Y si sabe Identificarlo Porque si son esposos Obviamente Conoces las babas Si no han sido tocados Es porque no han sido elegidos Así que Manténganse de ahí Como están Prohibido quitarse la venda Ok Vamos a aventar esto Hasta para acá Y lo vamos a aventar Un poquito para atrás A la cuenta de tres Se van a dar el beso Diez segunditos A ver Ahí está el pico Una Dos Tres Una Dos Tres Pues la verdad Pues Yo estaba De Cisa Si me tocaba O no El macho Pero pues La neta Si quería que me tocara A ver que sentía El cabrón Nueve Diez Ok Tienen idea De quien fue Tienen idea Yo si Oiguito Vamos a ver Si saben Ya sabías Bueno Que si llega La hora Del juego De los vendados La verdad Yo si Le dije al Roberto Yo quiero que me toque Mi vieja Porque Quiero estar bien Con ella Y que me toca La suerte De besarla Nos fuimos Yo la neta Iba así como Como en asco Porque no sabía Quién iba a ser Pero Afortunadamente Fue ella Platicamos Fue un beso muy rico Lo disfruté Y estuvo chido Fue un comienzo Muy chido Ok Sin hablar Muy recio Se puede imitar Ahí la venda Porque la música Está de aquel lado Ok ¿Si sabías? Si Por la barba La barba La barba La barba Ok Amor Es el destino No Vamos a hacer las cosas bien Quiere hacer las cosas bien Carla Pero que pasó con la morrita Ahorita me importa ella Ella es la que me importa Quiere salvar lo nuestro No Vamos a echar a perder Todos estos años de matemunio Y hace rato Diciéndole a Campana ¿Quién es tu macho? ¿Eres la exclusiva? ¿Eres la beat? Sí Ya no quiero ¿Qué sentiste con el beso? Nada Yo sentí muchas cosas Muchas cosas Si sentiste que no La neta Esas p***es barbas de chivo No las puedo olvidar Pero bueno Cuando me tocó Dije ni modo Pues la verdad me gustó Volvimos a sentir lo mismo Yo siento que sí Pues lo vamos a tener que volver a vendar Para que los demás No sepan a quién A quién se besaron Si ustedes quieren mantener esto Como secreto Lo pueden hacer ¿Vale? Lo vamos a otra vez vendar Y volver a poner en su lugar Para que Nadie sospeche ¿Vale? Vale Adelante A la madre amigos La música nos va a ayudar Para que Pues no sepan quién fue Creo que Hay un poco de conexión Tadito A lo que estoy viendo Hay conexión Vamos con el que sigue Ok chicos Pues Acaba de pasar La primera ronda La música va a seguir así Pues para que Si llegan a hablar Por allá atrás Pues ustedes no lo escuchen Las siguientes Personas van a ser Ese Así nomás Rápido Ojito banda Con Diana amigos Dos mujeres A la madre Ok Ya fueron elegidos Otras dos Producción va a pasar Por ustedes Ahí manténganse Ahí manténganse Está muy loco Vamos a ver Qué tal banda Eso Creo que la interesada Le va a gustar Ok Es momento De este beso No hablen Hasta que yo les diga Lo que vamos a hacer es Quizás Ayúdala un poquito Quizás Le puedes Puedes ayudar Para que se levante Y sea más fácil Ok Sin meter manos Para que no sepan mucho Van a hacer un beso De 10 segundos Uno Dos Tres Seis Siete Nueve Diez Ok Así despacito Dímelo Que para que no escuche La una al otro A ti ¿Te gustó? Sí ¿A ti te gustó? Sí Subo rico Así es ¿Se pueden quitar la venda? Ay no No A la interesada Va con todo No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Te gustó? No ¿Qué? No, güey Y la ruca Según eso Que no le gustan las rucas Pero como que Hasta me mordió el labio, güey Yo digo como que Sí le gustó el beso Fueron Fueron entre mujeres De los besos A la madre ¿A ti te gustó? Sí, sí Que se repita Güey, cuando nos vendaron Yo me esperaba Pues no sé Que me tocara Con el macho Con el machito Con mi gordito Pero pues no Me tocó Con una pinche vieja Ay no Yo no soy le... ¿Eh? Aclarando Yo no soy le... Pero estuvo rico Estuvo rico Me gustó Ok, chicas Pues Este puede ser Su secreto De ustedes Nadie tienen que saber Nada más que la producción Y los que llegan Hasta que llegan A ver el video Se van a vendar otra vez Y le van a regresar Otra vez A su asiento Vale El que sigue Por los últimos Por los últimos Cris ¿Ese? A ver Ok, ya tenemos el primero La primera Con... Ok A la madre Oh, ya esperaba No, pues Estaba sentado Y que siento Que agarro mi mano Dije Chale Pues me ganó El pinche nervio Pero me sentía tranquilo Porque Roberto dijo Que me iba a poner Vato con vato Pero son bien pasados De ver También me la pensé Bien machín Recuerden Es prohibido hablar Hasta que yo les diga Vale No, pues Llega el momento En que empieza el juego Y todo Y nada más Sentí que me tocan Así Y yo Mierda Dije Lo único que pensé Fue Espero y haya sido Con Ronnie El destino Los quiere juntos Estos dos Wanda Ronnie ya Buscate otra Ok Vamos a llegar Un poquito No meta Hermanos Va a ser un beso Bien de diez segundos Déjate Déjate Guía un poquito Ahí vas Ahí vas Diez segundos Diez segundos Uno Dos Tres Ocho Nueve Diez A la madre Con su mano derecha En el aire Me van a decir Si les gustó el beso Si o no Una Dos Tres Si me he visto Si te gustó Ya te puedes quitar la venda Mando al corazón De Ronnie No Yo se acostumbró mucho Estos besos Estoy seguro Que es Ronnie No es Ronnie No es Ronnie No pues No pues que empiece el beso Y pues la verdad Sentía como que química No Ahí como que Confundidillo Pero Me quité la venda Y dije Otra vez Neta Otra vez Vi la cara de mi carnal Ronnie Ahí wey Ya van dos veces Parece que hasta se ponen de acuerdo Ok Este secreto De que les haya gustado el beso Se puede mantener entre ustedes Nada más Sin palabras Ok ¿Tú pensabas que era Ronnie? Si Vale Ese secreto se queda en ustedes No es necesario que pues nadie más sepa Vale Pues es que igual No Yo tengo que hablar con él Igual va a salir en el video Tienes que hablar con él ya después Cuando tú te sientas lista Ese secreto como les digo Pues ya hasta que El día que ustedes quieran revelarlo Lo pueden revelar Vale Yo pensé que iba a haber más besos Cuando cuenta hasta tres chicos Quiero que se quiten la venda Al contar a tres Quien se haya besado Con quien se haya besado Solo ustedes saben Con quien se besaron Y podemos mantener ese secreto Hasta que ustedes quieran Hasta que quieran contárselos Pues a sus personas cercanas Sus amigos Al que gusten Pero pues bueno Están ustedes Porque por aquí nadie va a saber Quien besó a quien La cuenta de tres Se quita la venda A la una A las dos Y a las tres Vale Vale Lo bueno es que Ni a mí Ni a Esmeralda Nos tocó participar Eso me tiene Bien feliz Pensando que no Con mucha tranquilidad Pero si me muero de ganas Por saber Quien se besó Pues chicos Yo creo que con eso Son suficientes Son suficientes Los besos del día de hoy Les voy a dar chance Como los miro Quedan en pijamita Pues que se van a descansar Que van a hacer lo que a ustedes guste El reto del día de hoy En la noche Pues está concluido chicos Me puse bien nerviosa La verdad Yo Qué bueno que no me tocó Con nadie Porque pues Ay no Va a calar Pueden hacer lo que quieran Yo me paso a retirarme Te puse muy bueno En la mienta amigos Quizá tu mamá No me piensas hablar Te estoy hablando wey Quiero que resolvamos las cosas No me piensas hablar Te estoy hablando wey La mejor forma de resolver las cosas Espera ¿Qué es lo que quieres? Quiero arreglar todo contigo Entiéndelo Ya hasta tu mamá me perdonó Y tú no Sigue sin hablarme Nomás de labioso Con esa puta ¿Qué más? Vas a seguir así Isaac Sí Es neta Mami yo estaba tranquilo Haciéndome un pinche San cuichito para Y llega a molestarme Que quiere regresar Nah Qué malas son esas Todavía que se embaraza De este p***o ¿Quiere hacer bien las cosas? Que se bota la v***a No me pienses hablar Todo el p***o Es que estamos aquí Sí ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué no me lo dijiste desde un principio? Pero mi papá Yo quiero hablar contigo Por favor Escúchame Quiero que me entiendas ¿No? ¿Qué te entiendo? Ándale Isaac Quiero hablar las cosas No m***as ¿Qué quieres hablar? No m***as Pues qué ¿A qué vine wey A hablar contigo? A resolver todo Me metiste En mi casa Con mi padrastro Teníamos ya planes Tú y yo No m***as Ya supéralo Ya p***o Ya p***o Ajito Ya pasó lo del bebé Banda Ya supéralo No, qué pedo Güey, es que no m***as Hasta tu mamá me perdonó No m***as ¿Por qué no me dijiste Estas p***adas Desde un principio? Podrían haber hablado Es que yo no supe Lo que p***as Y yo te lo dije Ay, no supiste No m***as No supiste Hasta un pinche moco Si vas a tener No sé Bebé, te está molestando esto Esta tiene su nombre Pues la verdad Uy, se le complicaron las cosas Yo llegué en buena onda En buen plan Quería hablar con él Para arreglar ciertas cosas Para quitarme algunas dudas Y en eso que llegué Esta p***ja Y dije Ay, no, no, no ¿Quieres que la corra? Me dijo que quería una Pero pues Tiene más, ¿no? Como que andó muy detrás ¿No? ¿No te besaste con ella en el...? Ja, es cierto Guácala con tus babas Guácala Con babas de medio mundo Con babas de medio mundo Yo creo que Paulina Tiene totalmente razón Uy ¿Qué tienes? ¿Te doy sueño también o qué? No, me duele poquito la cabeza ¿Por qué? No sé Como que me siento un poquito mal ¿Se comiste? Sí Yo ya tengo sueño Ahorita no se me pasa ¿Quieres que le pida producción algo? No, no, sí ¿Quieres un masajito? Ahorita se me pasa Me tiene preocupado ver a Esme así Está demasiado estresada La veo con dolor de cabeza No sé qué le esté pasando Pero sé que es la presión que traemos Y voy a estar apoyándole al CIN Si decide irse Me voy con ella ¿Pero estabas viendo? Pásale No, sí Sí, no, no, es bien Oye Es el calor de güey Te confundí con Ronnie Estaba durmiendo ¿Cuándo hace ratito? Sí Bueno, yo sé Pues que ya estaba Ah, me voy No, como que no No me puedo dormir Me siento un poquito rara No, yo estaba Ya está cabeceando ¿No te dormiste? No No, no puedo dormir No te digo No puedo dormir ¿Quién crees que se haya besado? Ay, no sé ¿Cuántas conejas levantaron? No te hice cuenta No, no, cuéntame, Di ¿Quieres que vaya y pida algo para ti? No ¿No? Vamos a intentarnos A ver si podemos dormir Si te ves grave ¿Quieres tomar algo? No, así Ahí que se me pasa ¿Segura? Vamos a acostarnos un ratito Ok Pues como tú quieras Oye, pero te duele tanto O si va a haber forma Veamos A ver y vamos Para irme de allí Porque ahora es que estoy en el cuarto con Isaac Aguita la sogra y el Mariano banda A ver si no se le antoja esa pijama El Mariano Hombre, me ha chido Tu puta madre Puchita, pobre Joder A la v***** ¿Qué haces? Oye, me ha pasado Tío Cálmate, cálmate ¿Eh? A mí no me ha pasado Quería Oye, te voy tapando y ya ¿Eh? ¿A poco no esperías eso? Ah, a la v***** ¿Eh? Para eso No, y luego no m***** Estaban todos ahí en su cotorreo Yo la verdad Después de lo que hizo Esta pinche p***** Que me quiso matar Yo bien relajada Acostada Y me quedé bien dormida Pues imagínate Quedé bien devastada Con todo ese pinche desmadre Quedé bien dormida Y llega este hijo De su p***** Madre A cagar el palo conmigo Sentí como que el muerto Se me arrimó Y dije ¿Qué pasó? Cuando El Mariano No solamente quería El calor de la sogra Banda Y más que traía Esa papita Volte y lo veo Lo mandé a la v***** Al hijo de su p***** Madre No se le para Y quería cogerme No, a la v***** Cayó con ese perro Jamás vuelvo A ch***** a su madre ¿Tienes mucho que hay otro hijo De su p***** madre? Que no ¿Eh? Yo me maté a todos los fiores Te púntalo Pero no es que también Te lo siento Estábamos ahí cotorreando Y pues La neta Si mire Esta p***** roca Acostada ahí Como que tenía frío Y Ay yo de p***** Ahí voy A querer a tapar Hijo de su p***** madre P***** vieja Amargada Hija de su p***** Pero encima Aunque no falte P***** madre No me avienta La hija de su p***** madre Y me trae vuelto P***** Dije yo Ch***** su madre Que se quede ahí Ya Oye pues Ch***** A ver A ver A ver A ver A ver ¿Eh? Vaya No, yo Dale Es perchigada Hay mucho que estar bien contigo Ni aquí puedo estar A ver Vaya Ch***** Madre ya pues Pásara Hola amor ¿Y ahora qué haces aquí? ¿Cómo estás? Yo bien Viendo la rosa de Guadalupe ¿Me puedes estar mejor? Nada pues Quiero platicar contigo Acerca de lo que pasó Hace un momento La verdad es que Soy muy honesto contigo Me gustó Me hizo sentir muchas cosas Revivir Muchos sentimientos Y Vamos a empezar ¿No? No equivoco el macho Es simplemente mojar la brocha Banda Ya La realidad de las cosas Es que Es mi esposa No voy a tirar A la basura Años de matrimonio No o sea Yo quiero estar bien con ella Pero a la vez También quiero que se vaya Pero pues a ver Qué pasa A ver cómo Cómo dan las cosas Si ahí andabas De resbaloso Con aquellas muchachas Mira déjame explicarte esto ¿Ahora qué me vas a explicar? Aquí quiero que entiendas A ver Que todo lo que he hecho aquí Ha sido por nosotros Única y exclusivamente pensando en nuestro bienestar económico Nada más Eso que viste en los capítulos con estas niñas Fue mera estrategia Me las cojo por dinero Para nuestro bienestar Aplicándola Yo me sacrifico por ti Nada más En todo momento Amor Amor En todo momento En todo momento Estabas aquí En todo momento Estabas en mi corazón En mi mente Y cuando clavaste También estaba en tu corazón No ha pasado nada de eso Únicamente quiero que Ya Déjame No Únicamente quiero que Que estemos bien tú y yo De verdad Quiero protegerte Quiero cuidar lo nuestro Así como tú lo hiciste ayer Con este chavito No pasa nada Yo sé que es mera estrategia Es chamba Venimos por dinero ¿No? Te cambió hasta la calle Amor Ya déjame la mano En las noches Estaba viendo ahí La novela Y llega él Y empieza de que Pues quiere endulzarme el oído Pues la verdad No sé si perdonarlo Al cabrón Que ya me ha hecho muchas cosas Ando un poquito confundida Y la verdad pues No sé la verdad Si Quedarme O La verdad irme Quiero que me creas No puede ser De creerte Hasta ahorita no creo Creerte nada La verdad Ahorita lo que importa Es el presente Dime ¿Qué sentiste hace rato Con el beso? No nada No me vayas a decir Que no te gustó Que no sentiste nada Porque claro que sí Si mamá No se sintió mucho La cara Lo dice todo Bueno pues De tantos años que tenemos Pues sí Sentí algo Pero Pero no te puedo perdonar así Por todo lo que hiciste Amor Amor es mera estrategia Nada más Lo he hecho pensando en nosotros En nuestro bienestar En nuestra relación En nuestra familia Nuestra economía Sobre todo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo de qué? Cállate 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 Aguanta No, a ver, a ver Espérate Puta madre Ya se le complicó Al macho Este güey quiere con tres Ya solamente faltó La campanita ahí Cállate Güey Lo vi hablando con su P*** vieja No más güey No Me caló bien cule O sea ¿Qué hace esa p*** vieja aquí? O sea Es que ya no tiene nada Que estar haciendo aquí güey Me quiere bajar a mi gordito No ¿Qué traes? Ve para ahí abajo No ¿Por qué? Ahorita te alcanzo Ahorita te alcanzo ¿Qué? ¿Ya es tu vida o qué? No, no, no Amor Ve por abajo O sea ¿Qué fue un chiste pa' tío o qué? Amor Tranquila ¿Qué fue un chiste pa' tío o qué? No, no es un chiste No es un chiste Te va a dar la vieja Vamos para abajo Ay Dios Mija En este punto Tenemos que ser muy discretos Muy discretos Lo único que No A ver Tranquila Déjame decirte algo Déjame decirte algo Esto fue sorpresa para mí también Pero ahorita estoy trabajando a ella Para que Quiero que se vaya Yo tampoco la quiero aquí ¿Tú crees que A ver ¿Tú crees que voy a echar a perder Todo el trabajo que he hecho contigo Desde la primera vez? No Pues al parecer sí ¿Y cómo me voy a hacer corto? Ni más Dicho nada No más Mi macho se va a quedar solo Como el perro de las tres tortas Banda Este güey quiere a todas Pero pues Tranquila Claro que sí Únicamente te estoy pidiendo Que me des chance No me chance Entonces Amor ¿Sí? Tranquila Pasa una vez Pasa una vez Pasa una vez Estoy trabajando la parquicia Vaya Terminando de hablar con mi esposa Hoy que me jala la La dianita Mi colágeno Chale Se me está juntando El ganado Pero Pero ¿Sabes qué? Un macho siempre busca la manera de sacarla Así que Me la llevé para abajo Para el sótano Y platicamos Y la dianita está tranquila Así que hice buen trabajo Desde el principio Y ahorita está dando resultados Así que solamente Es tener paciencia Solamente quiero que Que estés de mi lado Aquí en esta madre Yo quiero que hagamos un imperio Y tú y yo Quiero que la armamos chida ¿La vieja qué? Se va a ir Tú confía en mí Mira Tanto que he logrado contigo Mira Tú crees que no la voy a convencer ¿Y me vas a ignorar así? No mi amor No Solamente quiero que seas discreta Que seamos discretos Porque yo no quiero que Es que yo no soporto Sí yo lo sé Yo tampoco Créeme que yo tampoco A ti me encantas Pero tampoco quiero que Vayan a tener un problema Tú y ella Por eso dame chance Hay que ser discretos Voy a trabajarla Para que se vaya Listo Cómo me hubiera gustado Que hubiera llegado Campanita ahí también Para decir ¿Qué pedo güey? ¿Qué pedo? ¿Cuántas somos? Pasa nada güey Güey Ya se están dando cuenta Ya se están dando cuenta Con mi actitud No sé qué hacer No quiero tener pedos con él Salimos de una Y estamos entrando a otra Pero no No, no, no Todo Todo bien Güey Tírame paro No sé De hombre a hombre No sé Sí pero de mí De mí no Creo que lo tomaría Muy bien La verdad Yo creo que No quiero hacerte sentir mal Ni nada Pero no vayas a confundir Las cosas Lo de que sabía rico Y todo ese pedo Güey Y yo la neta Tú sabes qué onda con Ronnie Y pues la neta Se ve tan rico Que lo confundió Con Ronnie Y banda Qué pedo Eso que ya estuvieron juntos Bueno la única pareja Que salió la temporada pasada Junta Era hasta la confunde Con el dipper No, no, no No Todo bien Somos amigos Ay no sé qué hacer También estaba un poquito nerviosa De mencionárselo a dipper Porque lo veo como que Muy sonriente conmigo Pero ya traté de explicarle Que no se vaya a confundir Y que no confunda las cosas Mencioné que me había gustado Mucho el beso Pero honestamente Pues era realmente Porque pensaba Que había sido Ronnie Yo también estoy como que en shock No puedo ni dormir Nomás tengo un pendeja Ya se metieron todos A su cuarto A veces no sé ni lo que sé Más bien Ni sé ni qué pedo conmigo ¿Por qué? ¿Todo bien o qué? Sí Todo bien Ay güey No mames Es que Pues es que yo no tengo la culpa De medio entender ¿No güey? Sí Pero también ve Cómo se puso la primera vez Y no quiero Pues no quiero salir mal Estás viendo que apenas Estamos cotorreando De nuevo Ay no güey Yo creo que la estoy cagando No haberle dicho Yo creo que sí Yo creo que todavía no se duerme Güey Y le digo una vez Se dale adelanto Porque Yo creo que sí Porque si no No mames No mames Güey te lo juro Que tengo miedo No quiero Pues que salgamos mal Güey Nomás somos amigos Pues sí Nomás mañana hablas con él Güey Como de sabes que Pues la mitad Disculpa güey No nos escogieron Y no No quedó nosotros El destino está para ellos Banda Los quiero unir Sí Voy a ver si sigue despierto Si no ahorita te veo ¿Sabes? Descansa mientras Uy se puso bastante bueno Bueno este capítulo Estuvo genial Besos de mujeres Nuevamente el mariano Atrás de la suegra Al Isaac se le juntó El ganado El macho Corriendo a su esposa Para estar con otras dos En la casa Pero bueno Vamos a ver que tal Se pone el capítulo El día de mañana Muy buenos 30 minutos Así que recuerden Suscribirte a este canal Para estar al tanto Del contenido de la casa De los cuernudos Como saben Poden ir directamente A ver el capítulo En la página de Hot Spanish Y nos estaremos viendo En un próximo video